Jesús no vino al mundo a dar soluciones políticas, a defender derechos de unos y de otros. No vino para que tengamos más confort material y holgura económica. Él vino a algo más sublime, a salvarlo a usted y a mí de la condenación eterna por causa de nuestro pecado. Porque, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? En Navidad y el Año Nuevo, Nuevo Continente le presenta a Jesús, el único Salvador.